y buenas a todos guapísimos de xd bueno aquí vieron droid en un nuevo vídeo de microsoft edition y en esta ocasión les vengo a traer la nueva actualización que acaba de salir como ayer que me notificó que salió ayer bueno este acaba de salir la nueva actualización de mcp master 3 aquí ya saben cómo utilizar lo que pueden utilizar mapas skin texturas mods addon y semillas este aquí están las herramientas usted ya conocen cómo poner también pueden entrar a servidores pero eso no sé cómo cómo unirme porque tengo que iniciar una sesión con facebook google o twitter en mi caso no voy a utilizar ahorita y también puedes unir mapas aquí descargándole y ya está y bueno vamos a entrar a la madura armadura crepe no son mods aquí están la sección de mods para que ustedes instalen cualquier moto en mi caso no voy a tirar nada porque voy a decirles estructurar rápido bueno vamos a entrar al micrash el micrash pocket edition que sólo apretando este botón ya puedes ya estoy en el micrash pocket edition en la 1.5 punto 0.4 vamos a entrar un mundo mientras que carga el mundo les voy a ir explicando las cosas que son que explicarles bueno en esta utilización sólo sirve para para esta versión de micrash que es la 1.5 punto 0.4 este no sé si que vaya a servir en futuras versiones por eso el mcp se anda actualizando cada vez por suele traigo la cada vez que salga la nueva utilización yo siempre les está detrayendo siempre y cuanto me lo pidan en mi casa el día me mató bueno usted ya creo que dicen las características de mcp master igual lo vamos a estar aquí algunas aquí está un compañero mío que es mi hermano que hay no sé qué pasa que utiliza un modo de juego no sea un mundo está utilizando este pelado me quiere matar y bueno en este mundo no se puede volar el día diga y bueno con este trucazo podemos volar mi hijito miren pp soy ahora a ver intenta matarme muchacho de mierda puedes ver no puedes ver pelado y bueno también podemos poner cosas aquí por ejemplo estos bolsas encantar podemos encantar esto no sé por qué no sean añade la cosa hoy no sé ahí está el día y no me va a matar porque hoy me mato con esta mierda y bueno eso ha sido todo este en la descripción de este vídeo les dejo la pk por google chrome por google por la play store que diga y también por medio par si lo quieres descargar aparte y bueno cuánta meta de like quieres hasta a cuatro mil dólares cuatro mil dólares y dale like suscríbete una meta de 30 para seguir subiendo vídeos así no pero dale también dale a la campanita de dale dale suscríbete y activa la campanita eso quiere decir y bueno me despido hasta la próxima algo que quieras decir que dale cuatro mil dólares y bueno vamos con los saludos y 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 ¡Suscríbete!